Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Holman Virgüez, soy consultor senior de AX y llevo en Alfa People nueve meses. Alfa People es uno de los mayores socios de negocios de Microsoft Dynamics, con más de 500 empleados a nivel mundial y 16 oficinas. En Alfa People soy consultor senior, trabajo para el área del sector privado. Mi especialidad es el área de finanzas, logística y proyectos. He trabajado en implementaciones acá en Chile y últimamente he apoyado implementaciones en México y en República Dominicana. El ambiente de trabajo en Alfa People se caracteriza por ser algo muy amable en familia. El día a día trae sus retos y al terminar la jornada, pues se lleva uno la satisfacción de haber aportado. Y algo muy importante es el aprendizaje continuo que nace por iniciativa de uno mismo y también la que le aportan los compañeros. El trabajo en equipo es especial. Algo importante en la vida es poder trabajar en lo que a uno le gusta. Cuando uno conoce del tema de Dynamics AX, se abre un espectro muy grande a nivel mundial. El nivel de crecimiento es gigantesco. Para mí ha sido una satisfacción muy grande poder llegar a Alfa People, poder pertenecer a este equipo que es una empresa top. El sentirse respaldado como compañía, el poder aportar todo tu conocimiento de motivación para enfrentar cualquier reto sin temor alguno. Algo muy especial y de alguna manera divertido es el equipo de trabajo. El tener una sola compañía, personas de varios países, la diversidad de costumbres, de dialectos, de culturas. Es un plus que te entrega la compañía que te permite crecer como persona. Invito a todas las personas que les guste la tecnología, que conozcan de ERPs, que sepan o tengan conocimientos de infraestructura de tecnologías, en desarrollo, que quieran ver sus sueños hechos realidad, que quieran pertenecer a un equipo de trabajo que es casi una familia, para que postulen en nuestra página web.